Quédate conmigo Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas No sabéis quién cuenta más El que gane te estapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vivieras Que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te miro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que te permiten Y que seas feliz Y entonces ¿en qué quedamos amor? Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te miro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que te permiten Y que seas feliz Que a ti se realicen